Agotín, ¿cómo te va? Muy buenos días, Rosita. También un beso grande para el acuerdo en el tema de la baja de los subsidios. El político le tiene terror a bajar los subsidios. ¿Por qué? Y porque, bueno, es sinónimo de perder elecciones, dicen mucho, ¿no? Quienes tocaron los subsidios terminaron teniendo malos resultados electorales, claro, la gente reacciona en el acto. Lo que pasa es que se ha transformado en una mochila imposible de sobrellevar. Ahora, hoy el proyecto que elaboró la Cámpora, que es el que se trata de implementar, genera un ahorro, una disminución en los subsidios, si se quiere, de 200 millones de dólares. Si esto usted lo compara con lo que se pagaron del subsidio en el año 2021, se va a dar cuenta que es inexistente. 11.000 millones de dólares fue lo que se pagaron en el subsidio en el 2021. Generar ahora un ajuste en los subsidios por 200 millones es prácticamente nada, digamos, la exigencia del fondo. Seguramente, por más que no se conocen, van a ser superiores a esto. Bueno, ¿qué tipo de repente una gente que tiene plata compra los últimos modelos? Aquellos que vienen con esa tablita, vieron lo de menos consumo, las heladeras, entonces esa gente paga menos, claro. Bueno, entre estas tres variables está diputando la Argentina. Hoy no hay una definición concreta que hacer. Lo cierto es que hay una suba de tarifa que va a ser del orden del 20%. Hay que ver qué se hace con este tema de los subsidios. Ya hay una definición. En el caso de la luz, es para la zona de Lamba, ¿no es cierto?, que lo regula Edenor y Edesur. En el tema del gas, la suba va a ser para todo el país. El debate del subsidio está plenamente vigente. Otro tema, nueva causa contra gente de Tupac Amaro. Esto se conoció en el día de ayer. Son 17 las personas que hoy están siendo convocadas a juicio oral y público por una supuesta, un presunto coautores de lavado de activos. Sí, aparentemente se lavaron más de 200 millones de pesos. ¿De qué plata se lavó de esto? De plata obtenida ilegalmente a través de lo que está juzgándose en la causa Pibe Villero. ¿Se acuerdan de esas imágenes que veíamos todos? Le sacaban la plata del Banco Nación en bolso y lo cargaban a una Renault Colio negra. Bueno, esa plata puesta en el circuito legal es lo que se conoce como lavar activos. ¿Quiénes son los convocados? Acá está convocado Milagro Sala, los hijos de Milagro Sala, el esposo de Milagro Sala, Raúl Noro, y 13 personas más integrantes de la Tupac Amaro. ¿Sí? ¿En dónde lavaron los activos? En las compras de inmuebles, terreno, automóviles, en la construcción de un estudio de TV y de radio. Bueno, esto es lo que se dirime en la justicia. Esta noticia del día de ayer es una causa medio paralela, digamos, a la de Pibe Villero. Acá es la forma en que se introdujo la plata mala vida de Pibe Villero dentro del marco, ¿no es cierto?, de la economía legal. Esto es lo que supuestamente se ha realizado y es lo que se va a tratar de demostrar en un juicio oral y público. Y el otro tema, usted le ponía como título el cuello de botella por la falta de dólares. ¿Cuánto tiempo que venimos hablando de las reservas del Banco Central, que cada vez son menores, se vienen aplicando medidas hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, de hecho, todos los cepos es eso. O sea, hoy usted no puede comprar más de 200 dólares. Para comprar los 200 dólares ya le ponen más traba que casi nadie lo puede comprar. Se evita todo tipo de pago que haya hecho en dólares, ya sea la cuota de Spotify. Bueno, hoy hay una serie de medidas restrictivas para que la gente pueda comprar. En el marco del circuito legal, la menor cantidad de dólares posible. Así, todo, se siguen yendo los dólares. Y hoy el Banco Central, de acuerdo a un informe del día de la fecha, tiene solamente 93 millones de dólares de reservas líquidas irrealizables. O sea, nada, no existen las reservas, ¿sí? Y se siguen aplicando medidas restrictivas que van frenando la economía. Nosotros le contábamos los problemas con las ventas de camionetas. Hay problemas con la introducción de cubiertas, no hay cubiertas. Tienen problemas los productores agropecuarios con fertilizantes. Tienen problemas los automotrices con las autopartes, que se quejan permanentemente. Bueno, todo el sector importador está viviendo este tipo de problemas. Ahora se inventó una nueva sigla, CEF, se llama CEF. Que si se la ponen al lado del quit, sigue decir que usted no puede recibir dólar oficial para importar. ¿Por qué motivo es esto? Nadie lo sabe. Hablan los importadores, nadie conoce. La realidad es que el motivo es uno solo. No hay dólares. Esto es lo que está pasando. Puede llegar a haber una cosecha buena de soja, mala en cantidad, buena en precio. Hoy la soja está en 580 dólares, se acerca a los 600 dólares de tonelada, puede llegar a ser muy buena. Lamentablemente la sequía hace que sea más baja. Son innumerables los problemas que empresa el Banco Central con este tema. Y el Fondo Monetario Internacional le puede llegar a dar un respiro, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es que entren dólares, vía exportaciones, vía inversiones genuinas. Bueno, este es el gran debate que tiene que tener la Argentina.